¡Hola, muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video que quiero compartir con ustedes porque he estado haciendo algunas compras de la marca de Natura. Saben que la marca de Natura es una marca que me súper encanta en cuestión de cosas del cabello, de cuidado de la piel y todo eso. De hecho, estoy pensando en próximamente buscar la oportunidad de hacerles un video de maquillándome con una sola marca, obviamente de productos de Natura. Así que cuéntenme si les gustaría, qué cosas les gustaría que probara de la marca de maquillaje y pues voy a empezar a programar ese video. Por cierto que les quería decir que el labial que estoy utilizando es de la línea Matte Ink de Maybelline. El tono se llama Voyager y la verdad es que me encanta. O sea, es un tono súper bonito. Y el esmalte que traigo en las uñas es uno de la marca de Avon que les voy a dejar por aquí el nombre para que, si les interesa, es como un tono como color uva. Yo creo que ese sería como la descripción que le daría. Así que bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, muñecas, pues voy a comenzar. Aquí está la bolsita que tengo de todas las cosas que he estado comprando. Voy a empezar primero por mostrarles unas cosas que me regaló la chica que me vende la marca de Natura. Primero me regaló este que es un desodorante antitranspirante roelón que es de leche de algodón. La verdad es que me gusta muchísimo el desodorante. Ya tengo uno creo que es de castaña y tengo el que es de aclaración. Y la verdad es que pues se lo agradecí muchísimo. Y también me regaló dos jabones, que de hecho estos jabones a mí me gustan mucho. Son de los que vienen como en una cajita, que vienen me parece como tres o cinco piezas. Y a mí me regalaron unos también hace un tiempo y me han gustado bastante. De hecho tengo unos que son como exfoliantes y me encantan la verdad. Me gustan mucho como huelen estos jaboncitos. Me regaló uno de leche de algodón y el otro no sé de qué es. También me regaló este lápiz retráctil para ojos. De hecho fueron por estas cositas que empecé así como a pensar en decir debería de probar en un maquillaje todos los productos de esta marca porque sinceramente pues si todos los productos que he estado probando hasta el momento me han gustado pues yo no vería por qué no probarlo, ¿no? Y bueno, es este lápiz que viene, es como el de abón, que viene de una parte el delineador así. Y luego del otro lado viene como un tipo de esponjita que sirve para difuminar el delineador que te apliques. Entonces pues este fue un regalo también, esto no lo compré yo. Y otra cosita que me regaló también fue este producto que es una base de maquillaje. Esta base es matificante y tenía muchas ganas de probarla pero nunca la había comprado. Y bueno, pues vean, ahora ya me la regaló. Es de la línea 1, dice base líquida matificante, tiene FPS de 15 y es ligera y libre de aceite. Tiene lo mismo que todas las bases, tiene 30 mililitros, así que posteriormente la voy a estar probando para ver qué tal funciona, qué tal dura. Y obviamente les voy a compartir a ustedes la opinión que yo tengo acerca de este producto. Pero sinceramente me gusta muchísimo la idea de que la voy a probar por fin. Creo que de regalos fue todo, ahora les quiero mostrar las cositas que yo compré. Lo que a mí más me gusta de esta marca son las cosas de el cabello. Yo particularmente el cabello es lo que más me llama la atención probar siempre de esta marca. Compré dos máscaras de reconstrucción de la marca, de la línea Ecos, de la línea Murumuro. Que a mí me gusta mucho, de hecho ya estoy próxima a hacerme el retoque del cabello, de la decoloración. Y ustedes saben que todo este proceso me lo hago yo. De hecho por fin lo voy a grabar. Estoy como buscando la opción de tener un día libre para hacerme todo ese proceso en el cabello y grabarlo. Pero debo empezar a cuidar mi cabello. De hecho ahorita he tratado en medida de lo posible de no plancharlo. Y estas las agarré en una oferta. Y normalmente cuestan $262 pesos. Y yo las compré me parece que como en $220. Y pues compré dos porque ya saben que yo las voy mezclando. Y eso es lo que ocupo después del baño. Otra cosa que también compré es el pre-shampoo. Este pre-shampoo lo he recomendado bastante. Y realmente me gusta tener repuestos porque de repente dejo de comprar. O sea se me olvida. Y ya cuando lo vuelvo a buscar ya no lo tengo. Últimamente no lo he estado utilizando. Pero ahorita con motivo de la decoloración también lo voy a empezar a utilizar. Este lo que hace. Bueno ya les había platicado un poco hace un tiempo. Pero lo que hace es generar como una especie de capa en la fibra capilar del cabello. Para protegerlo de los daños que comúnmente hacemos. Llámese hacer la recuperación de planchas, tenazas, tintes, secadora. Toda la situación que nosotros comúnmente lo hacemos en el cabello. O hasta inclusive la pura contaminación. Este producto es muy bueno. De hecho yo se los he comentado muchísimo porque yo cuando me baño. Si siento la diferencia de utilizar el pre-shampoo y de no utilizarlo. Así que les recomiendo. Luego luego se siente como que la textura más pesada. Como más volumen en el cabello. Por lo que hace este producto. Así que si se los recomiendo. Y ese cuesta normalmente 125 pesos. Pero yo lo agarré en 106. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el frescor pitanga preta. Que es así literalmente de mis perfumes favoritos. Me encanta la duración. Me encanta como huele. Me encanta todo de este producto. Y este... Bueno. Este producto que es el frescor Akai. Venía de oferta. De hecho este lo compré en 328 pesos. Y yo tenía la curiosidad de probarlo. Porque es nuevo. De hecho acaba de salir. Y como me gustó mucho el pitanga preta. Pues yo dije no. Pues si me va a gustar este. Hay gente mala para describir olores. Y luego estoy yo. Pero en serio huele riquísimo. Huele un tanto diferente al pitanga preta. Yo creo que... Este es como más suavecito. Es floral. Pero es un poco más suave. Y yo creo que lo utilizaría más en esta época. Porque el otro siento que es más como para una época de verano. De calorcito. Como no sé. Algo así. Y esta se me antoja más para esta etapa. Como de otoño. De la onda más fresca. Como más romántica. No sé. A mí se me hace como una época así. Entonces yo estoy súper encantada con este. Pero no lo había utilizado. Porque primero se los quería enseñar. Ya tengo como más o menos 15 días con este producto. Pero no lo he utilizado. Como base de maquillaje. Compré esta que es nueva. Esta la compré antes de que me regalara esta chica las bases. Y lo único que agradezco es no haber comprado la matificante. Bueno la otra. Porque si no imagínense. Bueno. Que seguramente ella hubiera escogido otra cosa diferente. ¿No? Pero bueno. Compré esta que dice base mate gold con FPS de 25. Esta tiene una alta cobertura, hidratación y vitalidad. Me llamó mucho la atención de que es hidratante. Pero a la vez dejo un acabado mate. Y ese sentido de la vitalidad. Espero que sea como un acabado bonito. Un acabado natural. No un acabado así como muy pesado. Que ya les había comentado que en esta época busco más un producto así. Que me dejó un acabado como saludable, bonito. La primer cosa es que me encantó el empaque. O sea. El empaque está bellísimo. Vean. Es una tapita rosa. Tiene aquí las letritas en café. Y pues el empaque es de vidrio. Eso es un poco. O sea. Me gustó mucho. Pero debo tener cuidado. Porque si no va a valer esta base rápido. Esta base tuvo un costo de $267 pesos. Porque también la agarré cuando fue como el lanzamiento de esta base. Hay otro producto que compré de maquillaje. Y este es un maquillaje. Es un producto de contorno. Porque vi que en esta campaña. Era el último lanzamiento en el que compré este producto. Y en esta campaña ya no viene ningún producto como este que les voy a mostrar. Seguramente lo van a relanzar en algún tiempo. Pero si quiero hacer ese video del maquillaje con productos de Natura. Pues debía tener un producto de contorno. Entonces es este producto que viene en un empaque negro. Como la línea anterior que manejaba Natura de maquillaje. Negro como con un color como bronce. Está muy bonito el empaque. Es decir, los maquillajes no son exactamente los más económicos. De hecho no son nada económicos. Pero, o sea, se compara mucho con un maquillaje de supermercado. Y la verdad es que el empaque a mí me encanta. O sea, todos los empaques siento que son de muy buena calidad. Y se ve que la marca le invierte no solamente a la calidad del producto. Sino a la preservación del medio ambiente. Que eso es como lo que me mata esta marca. Entonces compré este. Viene así. Trae un producto para hacer el contorno. Y trae también un producto para sellar el corrector. Por eso me gustó. Porque aparte trae su espejo. Y siento que iba a estar como bien el hecho de que yo comprara así. Para aprovechar dos productos en uno, por así decirlo. Y bueno, pues este producto me costó 315 pesos. Fue, les digo, su último ciclo de venta. Tengo cuatro productos que son también lanzamientos. Que son productos que acaba de lanzar la marca para cuidado de la piel. Seguro que si son fans de la marca, ustedes ya los conocen e inclusive ya hasta los tienen. Pero yo se los quiero mostrar porque, bueno, pues son las novedades. E inclusive les quiero hacer como un video probando estos productos para ver qué tal salen. Si yo los recomiendo y todo eso. Porque salió una línea de piel seca y una línea de piel grasa. Primero les voy a mostrar este que es un jabón de rostro. Dice jabón de limpieza facial. Y aquí dice que es para todo tipo de piel. Es en una cajita verde. Y el producto viene así. O sea, se me hace así como ultra juvenil el empaque. La verdad es que me gustó mucho. Tiene 120 mililitros. Y el precio de este producto es de 130 pesos mexicanos. Así que no me parece ni tan barato. Pero tampoco se me hace como exageradamente caro. También compré esta cajita que es un hidratante facial aclarador. Pero este sí especifica que es para piel grasa. Viene más pequeño. Este tiene solo 50 mililitros. El único producto que creo que no me ha gustado de Natura. Es un hidratante para piel grasa que compré hace ya como unos dos años me imagino. Pero ahora tengo muchas ganas de probar este. Y el precio de este producto es de 150 pesos. Pudiéramos decir que este sí está un poquito más caro. Pero de todas maneras, si vale la pena. Pues yo creo que la inversión no es tanta tampoco. Como algunos otros hidratantes faciales. Y también tengo este producto que viene en una cajita rosa súper bonita. Y dice que es una mascarilla exfoliante reductora de poros. Más o menos el costo es como de 150 pesos porque no tengo la captura de esta mascarilla. Pero bueno, ya saben que es una mascarilla para promover reducir los poros. Que eso, las pieles grasas queremos hacerlo. Entonces, obviamente no vamos a eliminar eso. Por supuesto que eso no pasa. Pero vamos a ver cuál es el efecto que crea este producto en la piel. Este también tiene 50 mililitros. Y les digo que más o menos el costo es de 150 pesos. Entonces, pues sí. Díganme si los quieren ver en un video. Porque la verdad es que a mí sí me ha dado mucho la atención probarlos ya. Nada más que les digo que no los quería ni abrir hasta que no se los mostrara a ustedes. Por último, tengo este producto que es un desmaquillante para rostro. Este tiene 120 mililitros. Y bueno, viene en una cajita azul. Viene así el empaque, que sí, como una mascarilla, este, agua micelar. Y este trae 120 mililitros. No sé si ya se los comenté. Pero el costo de este es de 130 pesos. Es un agua micelar. Desmaquillante para el rostro. Mucha gente dice que si el agua micelar no es desmaquillante, que va después de desmaquillar. Bueno, yo creo que cada quien compra y usa las cosas para lo que quiere. Mientras mejor te funcione la manera en la que los ocupas, bien. O sea, yo creo que ahí todos estamos contentos. Yo la verdad es que con las toallitas desmaquillantes no tengo realmente mucho más que hacer. Pero tengo también la idea de utilizarlo con las toallitas estas de After Spa para ver qué tal funcionan. Inclusive con otro producto que no tenga que ver tanto con las toallitas que de por sí son desmaquillantes. Entonces, y sí, pues no considero tampoco que sea tanto producto. Pero esta no tiene óleo. Así que no estoy esperando que esto remueva el maquillaje a prueba de agua. Entonces, pues sí. Esos eran los productos técnicamente que les quería mostrar. Cuéntenme si ustedes ya han probado alguno de los productos que les mostré. Si lo recomiendan. Qué tal les ha ido. Si tienen ganas de probar algo. Y sobre todo no se les olvide comentar aquí abajito si les gustaría ver el video de maquillaje solo con productos de la marca Natura. Y cuáles serían como las prioridades de maquillaje que les gustaría ver en ese video. No olviden que les voy a dejar mis redes sociales aquí en la caja de descripción del video. Y también están apareciendo por aquí por la pantalla para que vayan, me sigan y chequen las crisis existenciales que de repente les cuento. Ya saben que ya las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. Bye.